¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie, yo soy Lex y esto es Padrito Salúculo. Hoy vamos a tomar un verdadero postre líquido de los señores de Santa Sabina Homemade Cream Banana Pie. Vamos con la intro y a darle con todo. Santa Sabina es una cervecería fundada en el 2014 en Guadalajara, Jalisco y encabezados por el maestro cervecero Francisco Mora. Se han especializado en Imperial Stout. De hecho, el último video que hicimos juntos fue de una Imperial Stout que la verdad, wow, me voló la cabeza. Creo que ha sido la mejor cerveza mexicana que he probado este año. Definitivamente fue una joya. Follow The White Ravi, les voy a dejar el video por allá. Y pues bien, siguiendo con la costumbre que ya nos dejan, trae un Imperial Stout, ahora como un pie de banana, ¿no? De plátano, pues somos mexicanos. De hecho, aquí en el sur nosotros le llamamos Guineo, incluso en Sudamérica y esta costumbre viene arraigada a los esclavos africanos de Guinea, de Guinea África, que aquí obviamente se hizo esta relación en el nombre de los esclavos africanos de Guinea, de los guineos, con el plátano, ¿no? El plátano maduro, el plátano dulce que consumimos por este lado. Y bien, vamos a ver qué tal. Homemade Cream Banana Pie es un Imperial Stout de 10 grados de alcohol por volumen y 80 ebus, es cosa seria. ¿Qué nos puedes decir acerca de la temperatura de degustación? Se recomienda tomar entre 14 y 16 grados, un poco más templado. Pues ya tibia, ¿no? Sí, ya tibia. Sí, para que vaya evolucionando precisamente tanto el cuerpo y los aromas que desprende. Poder sentir sabores. Así. La cristalería adecuada, pues es una snifter, en este caso vamos a utilizar unos snifter en miniatura, unos taster. Sí, claro, también puedes usarse una copa tulipa, pero en este caso la cristalería adecuada, adecuada es el snifter para Imperial Stout. Y por supuesto vamos a utilizar estos snisters mini que nos mandaron nuestros amigos de Beardglassware TJ. Les voy a dejar la liga por ahí abajo para que si quieren hacerse de cristalería y tomar como todos unos profesionales, vayan a buscarlos amigos. Vamos para allá. Bien, vamos a lo bueno, vamos a destaparla. Siempre tengo problemas para destapar este tipo de cervezas aquí con cera. Sí, cabe destacar que Santa Sabina tiene igual, ha destacado el color de la cera en cada edición, si te das cuenta. La verdad es que se han estado rifando con sus Imperial Stout, han hecho cosas que honestamente yo no me esperaba. Sí, de hecho esta yo la probé porque encargué dos y por eso la traje, te la traje porque la tienes que probar ya que nos fascinó la Follow. Creo que esta se acerca mucho a lo que sentimos. Para empezar, el aroma de destaparla. Pues simplemente de estar cerca creo que es algo, la Follow de White Rabbit es una cerveza que me pareció increíble. Sí, de lo mejor de México. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal. Totalmente negra. No, para la luz. La luz no atraviesa, pero habla de una densidad muy alta. La carbonatación sí se observa, es una cerveza carbonatada, aunque no formó un giste, sobre todo porque es una cerveza, me imagino que con adjuntos, esta oleosidad mata un poco el giste prominente. Sí tiene un poquitillo de burbuja, de color canela, ¿no? Sí. Pero en el aspecto visual es totalmente negra, ¿no? Vamos a sentir sus aromas. No, pues. Interesante. No es tan, no es tan aromática, tan altamente aromática, pero definitivamente el aroma es muy, muy, muy peculiar. Muy sutil. Es exactamente sutil, pero muy a plátano. Sí. Oh, vaya. Sí, este, cremoso se nota. Definitivamente. En realidad, ese es el aroma predominante, no siento tanto las maltas quemadas ni el úpulo. No. ¿Sabes? Es una postre, un dulce de leche. De lo de las maltas se llega como que a percibir como canela, así, un poco de lo tostado. Ok, es interesante, nunca había sentido este aroma en una cerveza. Sí. Vamos a probarla, amigo. Destaca. Salud. Salud. Es diferente, es diferente. Podríamos empezar hablando del cuerpo, creo que es un cuerpo medio. Medio, sí. No, no es un cuerpo demasiado denso ni demasiado completo, no es tan plena, pero tiene un buen cuerpo. La carbonatación no se percibe, definitivamente creo que no. No. ¿Qué nos puedes decir del amargor? ¿Cómo la sientes? En un principio está algo equilibrado porque no denota tanto lo dulce a como se percibe el aroma, pero igual creo que está bien equilibrado tanto dulzor como el aroma que desprende y también se puede percibir un poco de las maltas tostadas. Sí, definitivamente me parece interesante. Es un poco rara para mi gusto. Es una cerveza muy diferente, ¿verdad? Y de pronto la dulzura. La dulzura. Un poco como una dulzura un poco ácida y honestamente hacen una sensación a mi gusto, un peculiar, no común. Sí me gusta. Sí, es algo particular. Creo que está bien, está buena. Sin embargo, probablemente no sea de... no me voló la cabeza como Fall of the White Rabbit, pero está buena. Creo que es un contraste muy interesante y es una cerveza muy original. Honestamente, pues es un trabajo muy bien hecho y estos señores de Santa Sabina se la están rifando definitivamente. Vamos a probar un poquito más. Sí, y a como va tomando temperatura también, empieza a destacar esa sensación oleosa. Y tiene una acidez curiosa porque no es como tal ácida ni agria, sino es una acidez de plátano. Exactamente. Como un plátano muy maduro, ¿no? Como cuando ya se está pasando un poquito. Sí, ya cuando se fermenta la fermentación de plátano. Ah, exacto. Es curioso y es importante, ¿no? Y también, bueno, es importante decir que en este mundo de las cervezas, pues, hay gustos, ¿no? Gustos para todo y, este, definitivamente habrá a quien no le guste algo así. Yo, a mí me parece bien, me gusta, me parece curioso definitivamente una cerveza para marinar. Particular para probar, pues. Y cómo lo acepto. La verdad, sí. La verdad, ¿cómo elaboran esto? Este, y no sé, no he leído realmente si contiene avena, pero, este, sí se puede percibir tal vez un tanto igual eso de la acidez provenga del uso de avena. Y lo que le da también esa seducidad. Definitivamente es una creación muy particular a mí. Salud. Sí, y al final, ¿qué tal te parece? Este, un poco para los 10 grados de alcohol. No, no es alcohólica, definitivamente es una cerveza en la que el alcohol no se percibe, cosa que la puede hacer bastante engañosa, amigos, cuidado. Así es. Pero también eso está bien, hay que saber disfrazar el alcohol, que no, que no se sienta esto, estos fenómenos en la boca que te están quemando, ¿no? A solvente. Está muy bien, así que. Pero si es una, una cerveza de respeto, pues, está. Definitivamente. Son 10 grados. Claro. Bien, amigos, ¿qué les podemos decir? Una cerveza que yo definiría, si me pidieran que la definiera con una sola palabra, sería peculiar. Esto, esto definitivamente no he probado nada como esto. Contrastante, polarizante en opiniones probablemente. A mí me gustó, es una cerveza dulce, algo ácida, bastante tostada, no se siente el alcohol. Muy fácil de beber, considero, para ser una Emperor Stout. Y definitivamente, respecto a si la recomendaría, ¿tú qué opinas, amigo? Tiene un costo aproximado de $160 pesos. O tuvo un costo, porque también fue una edición especial. ¿Tú la recomendarías? Sí, creo que es algo peculiar para probar, pues, algo novedoso y bien hecho, sobre todo. Exactamente. Yo, sí me parece un poco alto el precio, honestamente. Yo, respecto a si la recomendaría, si te gustan las cervezas algo dulces, algo diferentes, algo peculiares, si no eres de mente cerrada en este aspecto, sí te la recomendaría totalmente. Si eres un poquito, ya sabes, como que más clavado en los estilos, como deben ser, más clásicos, pues, tal vez no te guste, pero, pero, bueno. Te santo en un poco. Sí, exacto. Respecto al maridaje, ¿tú qué recomendarías, amigo? Este, un postre helado de café, café helado, algo, un tiramisú. O hasta con un poquito de nuez, quizás, ¿no? Un tiramisú, exactamente. Sí, ándale con nueces, precisamente, algo que tenga nueces. Correcto, definitivamente contrastaría estos sabores de manera excelente, porque es una cerveza, si bien un poco dulce y ácida, también tiene bastante lo cafetoso, ¿no? Sí. Muy bien, excelente maridaje. Respecto a la calificación, ¿tú qué calificación le darías a esta cerveza? Un nueve. Un nueve, ¿te gustó mucho? Sí, es que yo soy amante de las de Stout y esto me parece una propuesta muy interesante, muy original. Y ahí es curioso cómo contrastan nuestras opiniones luego, ¿no? Porque en el caso de la última cerveza que éramos, que fue una IPA, así, no, no, no. Yo no voy muy tirado de las IPA. Sí, exacto. A mí sí me gustó, pero honestamente yo no la considero la mejor Imperio del Stout de Santa Sabina. Yo en este caso le daría un ocho, porque no me pareció al nivel de Fall of the Wild Rabbit. Quizás dejaron la vara demasiado alto también. Sí, también. Pero bueno, es una buena cerveza, es una cerveza diferente y salud por eso, amigo. Muy bien, amigos, eso fue todo. Muchas gracias por quedarse hasta el final. La próxima cerveza que vamos a traer aquí juntos será ¿cuál? Larga Vida al Craft. Una gran cerveza de Santa Sabina igual, pero ahora sí que como siguiendo como esta línea de las Imperio del Stout de Santa Sabina en colaboración, creo que es una cerveza que causa bastante expectativa para muchos, una de las mejores Imperio del Stout de México. Dicen, yo no la he probado honestamente. Pues nos quedamos con las ganas desde el año pasado. Desde el año pasado. Ya logramos conseguirla para traérselas. Así que exactamente, va a venir pronto, así que nos vemos en próximos videos, amigos. Salud. Salud y a la próxima. Adiós.